Tras la reciente actualización de Sons of the Forest, supuestamente nos han prometido que el personaje de Timmy tiene algún tipo de voz en la escena final del juego. Obviamente vamos a estar testeando hasta qué punto esto es cierto, ya os voy avisando que ya lo he visto y la verdad me he sentido bastante estafado, pero bueno, os lo vengo a mostrar obviamente en el vídeo de hoy y avisaros que claramente, cuidadito, porque si es la escena final del juego, os vais a comer un spoiler si no habéis terminado el juego. Dicho esto, como siempre, reventad el botón de like y suscribiros para continuar viendo los cambios de esta nueva actualización del juego. Ahora, rápidamente, vamos a la escena final y ya os aviso que bueno, yo me sentí un poco estafado, sí que es cierto que han añadido algo, diremos, de voz al personaje de Timmy, pero para nada era lo que yo me esperaba. Decidme en los comentarios qué opináis vosotros, que os dejaré un corazoncito y ahora sí que sí, ya me callo, subid el volumen a tope porque es que prácticamente ni se escucha y bueno, os dejo con los primeros sonidos, podríamos decir, de Timmy en Sons of the Forest, porque poquito más, la verdad. No, 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 no. No, 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 no